Yo vengo con mi cantar Te dimiste la querida para ponerte a gozar Y tengo ese amor triollo Para que todos los pollos puedan el alma alegrar Oye como suena el quinto El bongo y la tumbadora En mi base de alegrar Y la trompeta de moda Es como que viene ahora Y eso me hace inspirar Oye todo mejor Oye mi cantar Lo que está de moda Para vacilar Oye como vengo Oye mi cantar Lo que está de moda Para vacilar Mira que suena el timbal Mami que suena el bongo Este ritmo que te traigo ahora Es burrito y sabroso Oye como vengo Oye mi cantar El y vele y el y vele y el y vele y oye mira mi cantar Oye como vengo Oye mi cantar Para que gocen los pollos y que este ritmo es de verdad y de verdad Oye como vengo Oye mi cantar Lo que está fuego lo toca y vengan todos a bailar el y vele Oye como vengo Oye mi cantar Oye mi cantar Oye mi cantar Lo que está de moda Para vacilar Oye como vengo Oye mi cantar Oye mi cantar Lo que está de moda Para vacilar Lo que está de moda Oye mi cantar Lo que está de moda Oye mi cantar Oye mi cantar Oye mi cantar Oye mi cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias.